Fausto Vallejo Figueroa, candidato a la gobernatura de Michoacán por la fórmula PRI-Partido Verde, tiene claro que el consenso y el gobierno incluyente son materia prima indispensable para darle un nuevo rostro de gobernabilidad a una de las entidades más representativas de México. En la entrevista, Fausto Vallejo ofrece poner en marcha un inédito programa de gobierno. Se está estructurando obviamente un programa de gobierno, pero hay tres aspectos urgentes que no pueden esperar. Y entrando, entrando, debemos de empezar a vislumbrar, a atacar, a aterrizar. Uno es la inseguridad, el desempleo y la educación. Y de ahí yo creo que se puede derivar todo lo demás. Además, dice que los acuerdos con todas las fuerzas políticas y los diversos niveles de gobierno serán parte toral de su eventual administración. Yo creo que lo primero que habrá que restablecer es la confianza mutua entre Federación y Estado. Yo he dicho que Michoacán merece respeto y obviamente exigimos el respeto de la Federación, pero también para exigir respeto de la Federación, nosotros le debemos de dar respeto a la Federación. ¡Gracias!